Miguel Villazón y Ángela Ya cansada y casi presa en el olvido Tuvo que volar, deja el claustro y aquel yugo En que la sometieron, rompió todas las cadenas y ataduras Que condenaban lindos sueños de dulzura Lleva la marca que le deja el sufrimiento Pero ella es muy fuerte, ella tiene juventud Y ahora la tildan de cobarde y la señalan Y le gritan que no tiene sentimiento Pero alza la frente y ya no puede devolverse Y un paso atrás aquel camino de tormento Y consiguió un amor y atrás dejó el dolor Ya tiene un fuego amor, ya tiene otra pasión Que la ama, que la viva y la respeta Y la consiente con detalle y muchos besos Y al despertarse en la mañana siente el beso Y el fuerte abrazo que le envuelve el sentimiento Su risa loca es el reflejo de alegría Que había ocultado cuando solo ella sufría Y consiguió un amor y atrás dejó el dolor Ya tiene un nuevo amor, ya tiene otra pasión Que la ama, que la viva y la respeta Y la consiente con detalle y muchos besos Y atrás dejó el dolor Música Música Fabián Ricardo y Andrés Arturo Fernández Y Shirley Yalandete Sus costumbres han cambiado, eres distinta Lleva otra intención, hoy disfruta del encanto de la vida Hoy es libre su risa, ya no siente el desespero de esas noches Simulando en aceptarle sus caricias Presionada por el miedo ella seguía Pero todo cambia y tomó su decisión Y ahora reclaman su desprecio y se arrepienten Y le juran todo un reino sin errores Pero no dobleguen rechazar sus peticiones Y un paso atrás aquel camino de tormento Y consiguió un amor y atrás dejó el dolor Ya tiene un fuego amor, ya tiene otra pasión Que la ama, que la viva y la respeta Y la consiente con detalle y muchos besos Y al despertarse en las mañanas Y atrás dejó el dolor Y atrás dejó el dolor Y atrás dejó el dolor